El rey del Buki Guchoa Productions y El Mañanero presentan la gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos. ¡Humor Mañanero! Este 2022 regresan a Estados Unidos. Tus comediantes favoritos. Separa tu fecha hoy. 9-17-7-43-55-99. ¡Humor Mañanero! Continuando como siempre en El Mañanero dando apoyo a los emprendedores. Pero hoy tenemos un emprendedor muy especial. Es un diseñador de modales. ¡Alonso Rodríguez! ¡Alonso, bienvenido! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. La verdad que un placer. Gracias. Alonso, tú además de diseñador eres modelo. Él no parece diseñador. No, parece que es modelo. El cuerpo clonado a mí lo tiene. Sí, ¿cómo no? ¿Te das cuenta? Ni en la espalda se parece. Ni en el cielo o la boca. Tú pares un faldo de tela de lo que él utiliza. Eso no, yo me compro en el por mayor. Manolo, tú no un retazo. Ok. No te gusta. Alonso, ¿cómo te surge la idea, la iniciativa de convertirte en un emprendedor en diseño de moda? Adelante. Bien, yo empecé con la idea de crear mis propias camisas. Yo lo que compraba era camisas de pacas. Me iba a la pulga, a la feria, compraba las camisas. Entonces, como que le empezaron a gustar a quienes me seguían. Y de ahí entonces decido contratar un sastre para que me cambiara las mangas, ponerle un bolsillo. Y me fui enamorando, enamorando, hasta que entonces ya dije, bueno, tengo necesidad como yo crear mi propio sello. Compré a mi propia tela, a hacer mis propios patrones. Y ahí emprendí y hasta el sol de hoy tengo ya nueve años en el mercado. ¿Tú tienes una línea específica de vestimenta o tú eres diverso? Dígase, por ejemplo, yo tengo amigos que diseñan nada más ropa deportiva, otros que nada más diseñan camisas. ¿Por dónde va a andar lo tuyo? La línea mía nada más camisa. Yo diseño mayormente camisas, que últimamente lo que se ha demostrado es, por ejemplo, que las mujeres igualmente lo pueden utilizar como camisones, tienen tipo vestidos, pero lo esencial de la marca son las camisas, que son camisas que yo trato siempre de darle como ese toque de identidad de la marca, que es utilizando los estampados, que es algo que identifica igualmente la marca. Pero tú te enfocas en hacer camisas, o sea, lo tuyo es específico para hombres, y entonces salpica como quien dice a la mujer en el caso de los camisones. Ya ese caso, yo he tratado de manejarlo con el estilismo, por ejemplo, una camisa de un hombre, yo se la adecuamos a una mujer, ya con el estilismo se le pone de una manera que se vea bien femenina, sin que perder la esencia. ¿Esa camisa es de tu línea? Sí, es de la nueva colección que saqué ahora, que se llama La Maeña, en honor a donde vivo. Bien, mira, el fuerte de la línea es tu diseño. Ustedes no van a entender este concepto. Sí, sí. Mira, yo te lo quedé loco. El fuerte de tu línea de diseño es personalizado o pre-aporte. Es personalizado. Y eso era lo que no... ¿Y eso era? ¿Qué pre-aporte? La palabra lo dice. La palabra se explica. O sea, sola se dice. O sea, la gente te encarga diseños o tú le sugieres los diseños. No, por lo general yo siempre saco una colección. Yo saco la colección, pero ¿qué pasa? Que son personalizados porque son piezas exclusivas. Yo, por ejemplo, hago de este diseño, yo me hago tres para utilizarlo aquí en el país. Yo tengo buena clientela también fuera del país. Entonces saco tres diseños para sacarlo dependiendo de la localidad que vivan. Alu, como yo conozco este país, conozco a la gente. ¿No te ha pasado a ti que tú tienes una colección diseño y alguien te dice, yo quiero esa camisa, pero quiero que tú me la moches ahí? Pero, maldito, si voy a eso, vamos a echarla ahí. Yo la traigo. Exacto. O sea, ¿quién diseñaste tu diseño? En realidad, no. En realidad, tú sabes, uno trata como de ir llevando al cliente y decirle, mira, lo podemos poder hacerle una modificación, mostrarle, por ejemplo, quizá otro tipo de tela, llevarle una idea que más o menos se adecúa a lo que él quiere. Sin pedir la licencia, tú sabes, de lo que es la identidad de la marca. Que es algo que yo siempre he defendido. Tú mencionas que tienes nueve años en el mercado. A mí me gustaría saber cuáles de las figuras del medio te han propuesto intercambios y eso. ¿Quién quiere? 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 ¿Quién quiere para domingo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere separar? Aguanta, aguanta, aguanta. Lo que él dice. A ver, a ver. Lo que él dice ya no entalla ahí. No, claro. ¿Quién quiere? Oye, el intercambio no puede ser fuerte. No, mira, tú sabes que yo siempre, gracias a Dios, porque yo empecé la idea cuando viví aquí, viví aquí en Santo Domingo por una propuesta de trabajo que al final no resultó. Y como que ahí fue que ya la mayor gente siempre me miró desde aquí, o sea, mi mayor público siempre ha sido de aquí. Luego, cuando quiero crear ya la marca, me voy a vivir de donde soy, a Mau, y desde allá entonces empiezo a crear lo que es la marca. ¿Cómo se puede manejar en un país como el nuestro que no tiene esa gran cultura? Si tú te fijas, el dominicano siempre cree que lo de fuera es lo mejor y eso es un boom. ¿Cómo se maneja el tipo negocio en alguien como tú que maneja exclusividad, que dice, bueno, de este diseño yo nada más hago tres? ¿Dónde hay gente que hace mil camisas de una? En realidad es un reto, porque, o sea, mayormente por la misma situación, aparte de que es un país que no vive de moda. Aquí la moda tú tienes que hacerla, que es que sea una moda comercial. Que no dé calor. Una moda comercial. Entonces yo siempre trato, por ejemplo, de que esto es una camisa normal, pero que se ve súper diferente. O sea, como que de los diseños que se hacen, nosotros los diseñadores hacemos, que es algo como explosivo, que no lo utilizarían aquí. Entonces yo trato de comercializarlo. O sea, cuando lo comercializo, lo que hago es que trato de siempre de hacer colecciones, 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 que es, por lo general, en moda, como mucho se hace una colección. Uno aquí, por la situación de que siempre tienen que hacer como 17, 20 colecciones. Entre las fotos que vimos de tus colecciones, vimos como un diseño muy parecido al que utilizó Coby Quintana en los Latin Grammy. ¿Es diseño tuyo? Sí, sí, sí. ¿El que ella utilizó? ¡Ey, duro! Está por bien pesado por ahí. ¿Otras figuras han utilizado tu diseño? Sí, han habido otras figuras. Por ejemplo, hay una influencer, se llama Helen Blandino. Y ella, en realidad, Coby me conoció a través de Helen Blandino. Ok. Y ahí tuve la oportunidad de vestir a Coby para los Latin Grammy. Me dio la oportunidad y decidimos ya, con el trato del trabajo y como a ella le gustó, seguir trabajando juntos. Justamente va el sábado de nuevo a otra actividad con algo que le traje. ¿Cómo es que tú has logrado, para que le sirva, por ejemplo, a los demás emprendedores, internacionalizar? Porque tú dices que logras mayores clientes, tienes muchos clientes fuera del país. ¿Cómo has logrado eso? Yo creo que lo esencial y lo que yo puedo decir que me ha destacado y que me ha llevado a otras fronteras, es crear algo con identidad. O sea, y la verdad hay que decirlo, las redes sociales hoy en día son la fuente de que uno puede llegarle a todas partes. Claro. Y invertir en publicidad, hacer su contacto, o sea, porque lamentablemente vivimos en un país que quizás las oportunidades, nosotros los jóvenes como emprendedores, son muy limitadas, pero si tú tampoco creas la oportunidad para tú hacer lo que tú quieres, la oportunidad no te va a llegar. Entonces decidí crear, invertir en el tema de la publicidad y hacer las conexiones para llegar a ciertos públicos. Entonces ya, por ejemplo, tengo buenas amistades que vienen al país y lo que hacemos es que ellos se llevan cierta parte de colecciones y entonces las revenden allá. Muy bien. Mira qué interesante. Bueno, si entonces la gente quiere adquirir tus diseños, ver dónde hay otros diseños más, ¿a dónde deben dirigirse, dónde pueden contactar? Sí, pueden buscar la página en el Instagram como Undescore Alonso y también la tienda oficial que es Línea Undescore. Y pueden también contactar al número de teléfono de la tienda que es 849-220-4866. Muy bien, ahí lo tienen, Alonso, arroba rayita abajo, el Undescore, arroba rayita abajo, Alonso. Ahí entran a redes sociales, a tu Instagram, ahí ven diseños y de ahí se redirigen. José no entra, no entra, no entra, no entra, estoy entrando, estoy entrando ya, estoy entrando. Por cierto, ¿tú tienes todos los SAI o tienes como...? Se trabajan todos los SAI. No es fácil algunos SAI. Exacto. No, que ahí se va mucha tela. Aguanta, no lo puedo. Te dañan el diseño. No, por lo que te dañan el diseño, por eso yo cuido mi cuerpo. Sí. De los boquitos. Pa' atrás, pa' atrás. De Riberda, loco. Se trabajan todos los SAI, pero por lo general siempre llegan gente ya, como se creó hace un tiempo para la demanda del cuerpo fitness, por lo general la clientela mía es... Claro. Y si él va a buscar talento del programa, lo va a buscar a que sea un fitness. No, no. Un talento que vive con ropa es Paul. No, es de tu línea. Pero que usa camisa a fin de semana. No pido esta pelea. No pido esta pelea. No pido esta pelea. Pa' Roberto, pa' Roberto. Pa' Roberto. ¿Qué piensa? Esto es el tú no ganas dinero. Es que tú no ganas dinero. Mucho, mucho. ¿De lo que más gana? Ay, ay. ¿Para qué quieres intercambiar? No, pero... Te cambio pa' el pobre Manuel. Es pa' el pobre Ivón, pa' el pobre Manolo. ¿Eh? Te va a robar lo tuyo. Vamos a hablar, Alonso. Gracias, Alonso. Como debe ser el emprendedor de la semana. Gracias. Seguimos en el mañana.